¡Suscríbete! Que se escucha a Jesucristo aquí Vale Vale, bueno, aquí como veis Es un mapa que podemos ver todo el contenido Gráficamente que exprime Este Watt llamado The Iceland Que lo voy a grabar este verano porque tenía ganas De Iceland y quiero grabar los cosas que yo quiero Coño, si no, mirad Si tú puedes leer esto con las Dynamic Likes ajustadas propiamente Tú necesitas tener Una baja gamma En los ajustes Vale, vale, no ves, pone aquí Tienes que ajustar las Dynamic Likes Mirad que precioso es todo Y bueno, ahora vamos a continuar Vamos a continuar, aquí podéis ver Otra vez la comprobación Del ambiente, ponéis con hierba Que ya lo veis ahí Ahora con Con matorrales Con matorrales y mucha hierba Ahí estamos Y con toda la hierba matorrales Y matorrales, ahí está Como lo comprobáis Está todo Testeado Pero bueno, lo que no vamos a ver Es las características técnicas Del Watt Sino que vamos a ver Las características visuales Del Watt Que aún es mejor ¿Por qué? Porque es una pasada El Watt este Es una burrada Y ahora a ver Cómo salgo de aquí Coño Eh, puedes saber Cómo salgo de aquí No tengo el salto ¿Verdad? No tengo el salto No A ver Options Customize Salto No, el agachar Coño Bueno, ni el salto Ni el Agachar Los tengo Vale Vale, perfecto A ver ¿Dónde están esos? Se llama de Island Porque estamos en una isla Claro No va a ser que estamos En un puticlub Como el Duke Nukem Y le llamen de Island ¿No? Joder, ¿dónde están? Hay más, ¿no? Hay más Claro que hay más Vale Aquí los enemigos Lo que tienen es que son muy fáciles Son puros Pinkies O puros pinkies Son puros 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 Son puros Son puros Vale, que hacemos esto Tienen 25 de vida Pero ya como veis Es muy fácil A ver, no viene nadie por allí Sí, claro que viene alguien por allí Vale Tengo que pillar todas las balas Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí ¿Quién viene? Tú Hay alguien más Hay alguien más Creo que hay alguien más Tú Y nadie más, ¿no? Vale, por ahora no hay nadie más Cuidado cómo van a salir más Porque hay 25 De 23 Así que van a salir unos cuantos más Pero aquí hay uno Vale Ahora vamos a ir por aquí Que por aquí había uno Si mal no recuerdo ¡Está bonito! Está precioso Ambientalmente Y por cierto El Doom 64 Bruto El Doom 64 Va a estar igual de bien Así que vamos a matar a esos Vale Pillamos esto Cuidado Vale ¿Dónde está? ¿Dónde están los que me disparan ahí? ¿Dónde está? ¿A dónde vais vosotros? ¿A disparar a quién, eh? ¿A disparar a quién vais? ¿A disparar a quién vais? Haga que no disparáis a nadie Mira, mira En los matorrales así no me ven Vale Vamos a pillar vida Tengo 49 de vida Solo 49, chaval Bueno, ahora tengo 99 Pero vamos a hacer el primer save Le vamos a llamar Islandia Por llamarle de alguna manera Así que vamos a ello Cuidado ¿Dónde hay más? ¿Hay otro allí? Ahí está Parece que se acaban de responear más Parece que se acaban de responear Muchos más Así que Cuidado Cuidado que aquí hay muchísimas ¿Cuántos más hay de estos? Ya, eso me pregunto yo ¿Cuántos más habrá de estos cabrones? Quedan 10 más Ahí está Ahí está Vamos Vale Quedan más Quedan 10 Pero bueno Perfecto Vale, ya están Todos los enemigos de esta zona Casi exterminados Cuidado ahí Cuidado ahí Vale Casi están todos Casi están todos Tengo que matarlos a todos Como Pokémon Pero con Doom En vez de Hazte con todos Matarlos a todos ¡Hostia! Que los acabo de matar A los dos seguidos Chacho Madre mía Que los acabo de matar A los dos seguidos Bueno Me mola Me mola Uy, 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 uy Me mola pero Me trolean como quieren Aquí los Demonios Hay uno Queda uno Pero queda uno Que ya sé quién es Que es un Pinky Demon Un Pinky, sí Un Un ¿Dónde está? Este ¿Veis? Allá no queda nadie Lo que sí El mapa es precioso Mirad Todo el ambiente Mirad el mar Tío Es bonito aquí Wow The Island, señores La isla Wow Increíble Increíble, señores Increíble No hay nada más por aquí, ¿no? Vale, puedo subir por aquí A ver qué hay Habrá algo por aquí Oh, habrá algo por aquí Oh, no Pensé que podía subir Joder Bueno, a ver Es bueno Lo bueno de Doom es eso Que te permite explorar Y recorrer zonas Que Que no estaban en el mapa Principalmente Vale, tenemos 100 de vida Tenemos Todas las balas Y ahora sí que nos vamos Al siguiente mapa O lo que sea Beachside O sea, el mapa de la playa Oh, que un nombre muy original Vale Cargamos otra vez A ver cómo se llama este The Caverns Las cavernas Es precioso, tío Mira Wow Cuidado Pillamos Esta Ahí Matamos a todos estos Mierdas Vale Bueno Tenemos aquí Wow Wow, tío Wow, tío Wow Estarás diciendo Wow Esto es Mira, espectacular Tío Wow No me puedo agachar, ¿no? No, en el agua, ¿no? Es solo un charco Que refleja Pero, tío Mirad lo que refleja O sea Wow Es espectacular, tío Gráficamente es espectacular The Iceland Señores The Iceland Para todos ustedes Pero vamos a matarlos A todos Aquí Por eso estamos Para Derrocarlos A todos Joder, ¿qué pasa con ese ruido Por ahí, hombre? ¿Qué pasa? Madre mía Ah, tenemos vida Menos mal Gracias a Dios Antonio Vale, tenemos a esto Vale, y ahora Guardamos otra vez Porque ahora van a aparecer Un montón de zombies Y yo voy a volver atrás XD Jejeje Y diréis, ¿por qué? Hay estas balas por aquí tiradas ¿Verdad? Vale Pues A eso voy A eso voy A las balas ¿Y puedo volver atrás? A todo esto en plan No, no puedo volver atrás Lo han cerrado Me han cerrado la caverna Bueno, da igual Ya pensé que podía volver atrás Wow Madre mía Menuda, menuda Menuda Demolición de enemigos Estoy haciendo aquí Con Doom El Doom HD Cuidado Que me resta vida Que es veneno, eh Es un gas venenoso Es un gas venenoso Así que hay que tener mucho cuidado Llevamos 7 minutos de gameplay Con mucha acción La verdad La verdad es que no paramos En ningún momento Vale Guardamos Y vamos a A ver No, hay más Tío, hay más Vale, deja que salgan Deja que salgan Deja que salgan Deja que salgan Que los voy a matar a todos Cuidado Vale Los voy a matar a todos ¿Qué más os da? ¿Qué más os da? Si os voy a matar a todos Hazte con todos Pokémon Vale Gorakache a mol Nah Si en total El marine está concentrado Ya en plan Voy a matar a todos Hijos de puta Morid Terremoto para todos Como en Pokémon, ¿no? Vale Vale Ahora Voy a usar la otra Vale Perfecto Oh, ahora es verdad Que puedo coger las balas How many ¿Cuántos habrá de estos? No tengo ni idea, señor No tengo ni idea Señor marine ¿Cuántos más habrá de esos insectos? De esos insectos insignificantes Mima Es que es Precioso O sea Es precioso, tíos Vale Aquí ya vienen Los marines Los marines De otras De otras razas Aquí, cuidado, eh Son chicas Vale Voy a matarlos Voy a matarlos Tiene la fuerza de un zombie man Así que Tiene la fuerza de un hombre Sí De un hombre normal del dom No hay más, ¿no? ¿Cuántos más habrá de estos? Es que ya no sé yo ¿Cuántos más habrá? Antonio Venga ¿Cuántas balas? O sea Aquí las balas Sobran No Lo siguiente A sobrar Vale Tengo todas las de Wow What the fuck Aquí ya maté a 115 De 120 Wow Esto es un Wow, mira, mira lo que iluminan los 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 de las vidas, tío Increíble Wow Bueno, voy a pillar esto Total, no creo que vuelva aquí Wow Increíble, tío Esto gráficamente es espectacular, eh Aquí tenemos dos caminos Pero yo voy a meterme por aquí A ver qué pasa Parece que por aquí Ah Hay enemigos y llegan los dos al mismo sitio Así que No pasa nada Joder, son más duros estos cabrones, eh Me cago en todo Muere Son super Ims O algo así Son super Ims Vale Wow Las cavernas son Sencillamente espectaculares, eh A ver si podemos volver arriba Bueno Tenemos Son super Ims Parecen ser super Ims O algo así No sé cómo se llaman esos Ims Pero Son super fuertes En comparación a los normales Tienen más resistencia Sí Un poco más de resistencia tienen Tienen un poco más de resistencia Que los habituales Pero Tampoco son gran cosa Que digamos O sea Ya los he matado a todos En tiempo Bueno, ya De hecho Los maté a todos Vale Parece que ya hemos acabado Y Ahora qué pasa ¿Qué es este? The stairway Uy, 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 uy No me da buena espina este sitio Vale Tenemos aquí a otro A más Ims De mierda Vale Hay muchos Ims aquí, eh Hay muchos Ims aquí Hay muchos Ims aquí Así que hay que tener La mente bien fina Bastante tranquila la mente Y matarlos a todos poco a poco Vale Aquí Hay que tener cuidado, eh Volvemos a la zona A la zona De donde haya luz Para que vengan ellos Luego exterminarlos Mira, ahí está Si los exterminamos En zona luminosa Pues es mucho mejor Mira, ahí hay uno Vale Perfecto Estamos matando a todos De una manera muy Bestia, eh Espera Voy a matar a estos Ven aquí, hombre Joder Resbalo porque hay nieve En la cueva Hay mucha nieve en la cueva Demasiada nieve en la cueva Vale No sé si estoy quedándome Sin oxígeno aquí dentro Pero da una sensación Que flipas, eh A ver si hay algo por aquí Vale, parece que todo Lleva al mismo camino Así que, va Fuera Fuera Interesante el mapa Eh, está bastante bonito Oye Fuera, coño Vale, 32 enemigos Chupao Bueno, si no se respawnean más Claro, ya sabéis Cómo es esto del Doom A ver Qué pasa contigo Allá arriba Qué pasa contigo Hombre What the fuck ¿Qué coño hay ahí? ¿Por qué hay tantos Cohetes de De, de, de esto, tío? Vale Wow Está muy bien creado, eh Está muy bien creado Madre mía Demasiado bien creado Vale, ahora ya Ya mataron a uno Cuidado Estos disparan más seguido Porque tienen más fuerza Que un him normal Cuidado Vale Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el Caco? ¡Caco! ¿Caco, dónde estás? Ah, estás ahí Ven aquí, ven aquí Bueno, parece que tengo que subir A narices Bueno Vamos a subir Wow Esto es gráficamente espectacular, eh Vale Vale Vamos a morir Ahí Vale Ahí está Vale Voy a matarlos bien Porque coño Necesito Matar a estos Mierdas Si mato a estas mierdas Pues Mira, mira Es que espectacular Gráficamente, eh Si mato Estoy con las Dynamic Lays A tope Ahí Vale Perfecto Y quedan ¿Cuántos quedan más, eh? O sea, parece que no se acaba nunca Esta cueva A mí me molaba el exterior Era súper hermoso Pero bueno, la cueva Joder Volvieron a responearse, tío No me lo puedo creer Volvieron a responear Un súper caco ahí Cuidado Vamos, muere Vamos, muere El choco caco El chocolate Chocolate ring Muere 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 No muere Vas a morir Ahí está Claro que vas a morir Claro que Si no me matan Si no me matan antes Coño Bueno, ahora tengo que matarlos A ellos Coge la vida Joder ¿Cuántos hay? LOL ¿Cuántos hay, tío? ¿Qué estás diciendo? Madre mía Esto se está lagueando, eh Y mira que tengo un ordenador Bastante potente Para llevar este juego Vale, pues nada Tendremos que matar a los cacos Si queremos salir vivos de aquí A ver si puedo matar a alguno Ahí Vale Esto se está ralentizando Y no me mola Vale, uno muerto Vamos a matar a más Vamos a matar a más Dos Tres Otro más Y Nada Ahí Vamos Muere Vale, voy a pillar Esta Y empezar a disparar A lo bestia Taca, 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 taca Mira, van a empezar a caer Que da gusto Atentos, eh Mira, mira, mira cómo caen Mira cómo caen Ya veréis Van a caer todos Vamos a pillar esto rápido Ahí está Ahí Mira, ahora empieza el show Vale, vale, vale Joder, estoy matándolos a todos, chaval Y no me han matado No me han matado, estoy escurridizo como... Bueno, también es que el mapa es muy abierto A ver, es muy abierto, es una persona muy abierta Es una persona muy abierta de piernas Este mapa es una persona abierta de piernas Ahí Ahí ¡Dios! ¡Qué burrada, tío! O sea, me cargo uno tras otro Uno tras otro, pim, pam, pim, pam Así seguido, chaval Vale, perfecto Pues ya parece que no hay más En esta zona al menos Así que voy a hacer una mini pausa Y nos vemos en un minuto Voy a hacer otro save Le voy a llamar Isla de los Webers Y nos vemos ahora Chao Bueno, en esta segunda mitad de gameplay Decidí poner la cam Os la debía A vosotros Sois mis subs, ¿no? Pues os debo la cámara Os debo la cámara Y bueno Sí, estoy quedándome más calvo que Wismichu Ya lo sé Pero no importa Me da igual Me da igual La calvicie es parte de la edad No, pues ya está Así soy Saitama Soy Saitama Pero con más músculo Claro está Oh, mira Vale En serio Ya estaba todo aquí Premeditado Para que Para que en serio Para que en serio LOL Bueno, en serio ¡No! ¡No! En serio Resurré El Resurrection Festival Cago en la puta madre, tío En serio No pienso Perder esto Cabrón Tenía 100 de vida, ¿no? Pues Pues yo tengo 100 de vida Y sube Y baja Vale, ahora guardamos aquí Antonio Isla de los Webers No, sí De los Webers me lo está tocando bastante El hijo puta Los Webersillos Ahí, ahí, ahí Cuidado Cuidado Vale Bien, hemos llegado aquí No sé por qué Bueno Hay enemigos Ya sé por qué A ver, ¿dónde estás? ¡Dispara! Vale, parece que es el fin Claro que es el fin ¡Es el final! A ver que Cuidado Esto me da mal rollo, ¿eh? Esto me da mal rollo Wow ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Hay alguien por arriba? Dios Esto está difícil Está complicándose What the fuck Yo me voy pa' dentro Yo me voy pa' aquí Cabrón Hijo de puta No, no, no Me matan aquí, ¿eh? Aquí me van a matar What the fuck Yo quería pasarme este What, tío Tengo la ilusión de pasármelo, tío Wow Joder ¿Cuántos hay? 32 Vale, son pocos Menos mal Ahí Creo que va a caer el de abajo ¡No! ¡Ojo de puta! A ver El de arriba no cae Vale, está abriendo algo Buf Queda ahí arriba algo Pero no sé dónde, tío Ah, es ese Ahora ya no disparas, ¿eh? Basura ¡Basura! Dios, qué concentración, chaval Dios No tuve tanta concentración en mi vida Desde que fui al baño a cagar ¿Qué coño es eso, tío? Hay tantas Dynamic Lies aquí Que va a explotar el Doom O sea Mira que es precioso ¿Veis? Por estas cosas ¿Tú qué pasa, tío? ¡Muérete! Mi ma Me recuerdan a las del Duque Nuken No sé por qué ¡Oh! ¡No! El Super Pinky O Super Mierda ¿Cómo se llama eso? El Super Caco Super Caco Super Caco ¡Oh! Cuando se mueren Son como unos Super Caco Demons Cuando se mueren se transforman O sea, están en Super Saiyan El Super Saiyan El Kaco Super Saiyan El Super Saiyan ordinario No escapes, hombre No escapes Bueno, ya está Ya te maté, ¿no? Pues que te jodan Adiós Lo que me mole de estos juegos de explorar Es eso Las cuevas Oh, mira Aquí tenemos a uno Adiós A ver Parece que tenemos por aquí más bajada Y volvemos aquí Increíble Increíble Volvemos al mismo sitio, eh Es increíble Vale Vale, pues volvemos ahora por el lado de derecho Parece que no hay nada tampoco Y tenemos que irnos por allí Por aquí Me parece que es la salida, ¿no? Espero que ir ya a un exterior Que ya estoy aburrido de las cavernas ¡Ahí está! ¡Exterior! ¡Oh! ¡Luz del sol! ¡Oh, Dios! ¡Luz del sol, tío! ¡Joder! ¡Por fin! En serio ¡Panditas cavernas de mierda! ¡Asquerosas! A ver Odio las cavernas en los juegos Un poco, eh Estoy desde que el túnel roca Cuando era pequeño Quedé traumado Mi infancia me ha traumado No, no Me dan buena espina Las cuevas A mí Pero bueno, a ver Que si hay que pasarlas Se pasan, eh O sea, aquí ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Aquí no puedo volver atrás, ¿no? ¿Puedo volver atrás? ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala! Esto es novedad, eh Claro que puedo volver atrás Cuando quiera, tío Como mola Vamos Sube arriba Ahí está Vale Es muy, muy Eh Artísticamente es muy bonito, eh ¡Muy bonito! ¡Oh! Armaduras Mira que armaduras tan Diferentes ¿Verdad? Vale, ahora hay que saltar Hay que saltar aquí Y pillar todo eso Para que nos den más Armadura Que la necesitamos más que nadie Ahora mismo Armadura, vida y todo ¡Wow! Super shotgun Super shotgun Sí, señor Vale Ahora voy a guardar Que no me frío un pelo Son 23 enemigos Pero Pueden ser muy troles, eh Vamos a ir avanzando A ver qué encuentro por aquí ¡Joder! Es un sitio muy bonito, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! Cuidado Cuidado Joder Hay una Lost Soul Que viene a por mí ¡No! Cerraron las puertas ¡Jos de puta! Cuidado Me voy a escapar de aquí, eh ¡Wow! Super armadura Bueno, parece Parece que ya tengo 150 de HP De armadura O lo que sea ¡Wow! Bueno Son fáciles Pero muy fáciles ¡No! ¡Pero hay más! ¿Qué dices? Yo me voy de aquí, eh Yo me voy de aquí ¡Corre! No, me van a matar, eh Me van a matar ¡No! ¡Joder! Se sigue respaldando Esto es una troleada, eh A mí no me jodas Esto es una troleada Muy buena ¡Corre! ¡No! En serio Resurrecto ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué se le ocurre poner Tanta mierda, tío? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Un pasadizo! ¡No! 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 ¡No lo entiendo, tío! ¿A quién se le ocurre Poner ese camino, tío? ¡What the fuck! ¡Corre! Misión imposible, chaval Vale, vale ¡Corre! Estoy muriéndome Estoy muriéndome ¡Chao, chao, chao! Pero es que no puedo avanzar Por todo el nivel, tío No puedo subir por aquí ¡Ah, sí que puedo! ¡Joder! Ponla, ponla ¡No! Ponla dos Ahí Traca, 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 traca Parecen palomitas explotando, chaval Palomitas, eh ¡Dios! ¡Dios! ¡Corre! ¡Morid! 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 ¡Resurrec! No pienso matar ¡Joder! ¡Que son 259! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Joder! Esto parece que es el final del mapa o algo, eh Porque no lo veo ni lógico Siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo ¿Hay algo que hacer aquí? Pues no sé si hay que hacer algo, pero La putada es una putada ¡Ah! Aquí, claro que hay que hacer algo ¡Muéranse! ¡Hijos de puta! Ahí ¡Muéranse! Vale, ya está No respondéis más, eh ¡Wow! Son chicas ahora Las chicas sexuales Las chicas sensuales Que voy a matarlas a todas ¿Cuántos enemigos habrá que matar aquí? ¿Cuántos enemigos habrá que matar aquí? ¡Ya está! ¿En serio? ¡Hay un bug que me permite pasar el nivel! ¡Lol! Vale, pues Bien De puta madre, eh Yo Yo encantado Vale Mejor, mejor Menos mal que había un bug ahí que Me permitía saltar el nivel y pasarme Pasar de esos todos Y maté a 260 enemigos A mí no me jodáis Vale Vale Bueno, bueno, bueno Está prometiendo el nivel y mucho Ahí está Ahí está ¡Wow! Increíble Matamos a este Vale Matamos a... ¡Uy! Cuidado Cuidado, cuidado Matamos a este No, mueren Son duros como... Como rocas Son duros como ferrotes Vale 19 enemigos 19 enemigos Hay una... Una cabaña ahí Esto mola porque parece que un Indiana Jones aquí, eh Qué guapa está la isla esta Vale Amazonas, que soy yo Y hoy soy un... ¡Oh! No, no, no Enemigos Enemigos por todos los lados Ah, no Menos mal que solo la parte trasera Ahí Vale Parte trasera Parte delantera Y su puta madre en tanga Doble kill No hay doble kill aquí Pero... Va a haber Lo que yo quiero Ahí está 85, tío No me lo puedo creer 85 enemigos Estás de puta coña, ¿verdad? Wow Vale Ahí Wow, ¿qué hay por aquí abajo? Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí Estoy llegando al fondo No, pues no hay nada Oh, sí, que hay algo Que hay algo Vale Hay armas Hay balas Sube Sube Joder Sube Ay, Dios mío No Voy a morir No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Resurret A tomar viento En serio En serio, tío En serio, tío Pues nada, hombre Nada Iros a la mierda Todos Que os jodan Ahora quiero que os peleéis todos Venga, venga Pelearos Pelearos un poquito Y que os jodan un poco Vale ¿No queréis colaborar? Pues yo tampoco Así que os jodan Otro más Otro camino Mira, ya, ya, ya Ya no hay Ya no hay enemigos Ya no hay enemigos Oh Parece que son los últimos O qué Cuidado ahí Ahí Muy bien Muere uno Muere otro Pero ¿dónde salen los enemigos, tío? Vale Yo me voy por aquí Vale, parece que este es el final De la isla Creo O no A ver Alguien estaba lanzando algo Claro que alguien Eras tú Y tú Parece que están acercándose Viniendo de otros mapas De los mapas anteriores Sí, está separado por mapas Y secciones Así que Ahora ahí vienen, ¿eh? Aquí tiene que abrirse algo a narices Ahí Si me quedaba en aquel nivel De los 250 enemigos Macho No acababa ni mañana Veo algo por allí volar Volando Volando Siempre arriba A ver ¿Qué es este? No Por aquí Ah, es por aquí Pelotudo ¿Qué dices? Por aquí no es No 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 Por aquí no es No Coño Vete para atrás Por ahí no es, ¿eh? Es por aquí Es por aquí Sí Es por aquí A menudo mapa, chaval Es el tamaño de De la estratosfera ¿Qué dices? Más enemigos, tío Ah, aquí están los tres finales Cuidado Vale, vale No te mueras, Antonio Se llama Antonio No No, 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 no Cuidado Cuidado aquí Aquí no me fui un pelo por el fail damage Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Quieto ahí, ¿eh? Guarda Hostia, chaval Qué aventura estamos teniendo, chaval Qué aventura acá No me fío yo un pelo de esto, ¿eh? ¡Oh! 920 de... ¿Pero que sale el Metroid de aquí? ¡Es un dialga! Ah, no, no, no No sé si es un dialga o algo, pero... Cuidado Voy a hacer que... Parece que era un dialga, tío Parece que era un dialga o algo que había que enfrentarse ahí Cuidado Joder Me cago en todo, tío Vale Vale, a ver si paso este nivel Y ya Pues nos vamos a tomar por culo Un poco Por hoy llega Por hoy llega Que no sé si pasaré esto al final, ¿eh? Madre mía Los del Serious Sam, chaval Los del Serious Sam Vale, voy a abrir esto Vale Abrimos esto, no sé qué es No puedo seguir matándolos Tengo que avanzar Parece que no hay más Vale Mejor sin nadie, ¿sí? Hay aquí unas cosas No sé qué es esto ¿Puedo subir por ellas? No Sí, sí puedo Sí puedo Verá, que se acumulen todos Que se acumulen todos Voy a hacer la explosión del año Voy a hacer la explosión del año Que se acumulen todos Que se acumulen todos ¡Vamos! Venga Están todos ahí, ¿verdad? ¡No! 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 El karma, tío Es el puto karma, tío Bueno Tengo que controlar Tengo que controlar al prota, ¿eh? Que salgan, que salgan todos Pero no tengo una granada o algo Debería tener una granada Mira ¡Pum! Mira ¡Prum! A ver Cuidado que aquí Aquí ¡Uf! Aquí la armamos, ¿eh? A ver, mira, mira ¡Loooo! Oh, mira, que se acumulen todos ¡Pra! A ver, a ver, a ver Espera Con uno, ¿eh? Voy a ahorrar munición Mira ¡Pra! 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 ¿Y ahora? ¡Pra! ¡Pra! Otra vez ¡Pra acá! ¡Pra acá! Y ¡Pra acá! ¡Pra acá! Ya está, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! Ya se abrió eso, ¿no? No se abrió ¡Tío, qué guapo! Descubrí ese camino, ¿eh? Vale, parece que van a salir más Voy a ir arriba Sí, vuelven a salir, ¿eh? Vuelven a salir ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Wow! Tío, este sitio me salvó la vida, ¿eh? Este sitio me salvó la vida Creo que esto estaba programado ya Para que subas por aquí Y mira, voy a hacer una explosión masiva A ver, a ver si No, coño, no Ahí está Luego los otros me dan igual Lo que me da miedo es Los fulanos estes Los, los Los señores Los que explotan Es como los yihadistas ¡Pum! A tomar viento Ahí no ¡Bumba! Hay uno aquí A ver ¿Explotas o qué? A ver No, no quiere A ver Estoy matando a todos Menos al que hay que darle Coño, ¡mátalo! Ahora No hay ninguno ya, ¿no? Bien Pues que se preparen Porque me llega El puto amo A matarlos A todos ¡Vamos! A matarlos a todos ya ¡Dios! ¡Morid! Madre mía ¡Qué, qué, qué matanza Señores Menudo mapa, ¿eh? Si hay una segunda parte Pues, oye La hay Vale Ahí va esa armadura Aquí Más vida En el altar Y todo Perfecto Vamos a subir arriba de nuevo El final de asalto ¡El asalto final! ¡Uh! Asalto final Atentos, ¿eh? ¡Vienen ahí! ¡Vienen ahí! ¡Prepárense todos! ¡Joder! La música Y yo encima De unas guirnaldas De fiesta Matando enemigos Esto es lo más surrealista Que veréis en YouTube En mucho tiempo Vale Que vengan, que vengan No quiero que aparezcan Esos enemigos, tío Me dan asco O sea Si queréis explotar O si os vais A vuestra puta casa, tío A ver Bueno, hay más aquí Bueno Mato a los que no hay que matar Ahí Bien Vamos a ver No ¿Quieres matarlo? A ver Antonio Mátalo A ese tío A ese A ese Que está ahí Joder Entre todas esas mierdas Ahí Ya no hay más, ¿no? Espero que no se respawnen más Gracias El mapa es precioso, ¿eh? Hay que reconocerlo Que es espectacular Así que, bueno Vamos a seguir Ahora sí Último asalto Los enemigos finales Vamos, vamos, vamos Vamos 20 enemigos solo, señores 20 enemigos solo Estaremos acabando el Watt Increíble El Watt es increíble A todo esto Es brutal Una obra maestra De la creación de Watt O sea Y es Y de hecho Eh De hecho creo que Warsouls Inspira en este tipo de Watt O así para Vale El absoluto silencio Por fin Por fin Silencio Y tranquilidad ¿Qué habrá aquí? Aquí puedo pulsarlo otra vez No sé qué es esto Pero Tengo que meterme No, no sé si tengo que meterme o no A ver Me meto Tío Esto es cuando estás en las drogas Esto es ¡Madre mía! ¿Qué dices? What the fuck Tío ¿Qué mapa más extraño? ¡Lul! Esto es cuando Esto es cuando te fumas un porro Así tal cual, eh No, a ver No sé cómo es cuando te fumas un porro Pero oye Ha de ser así ¡Fua! Tío ¡Qué mapa más chungo! Las drogas, eh Las drogas total Las drogas Las putas drogas, tío Las putas drogas, tío ¡Qué mapa más raro! O sea Así os lo digo Raro de huevos Es un laberinto, eh Un laberinto De mierda Un laberinto chungo de cojones ¡Qué movida, tío! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! Tío, no me lo puedo creer Tío ¡Madre mía! ¡Guau! Tío, ¿qué me estás contando, tío? ¡En serio! Un mapa como si estuvieras en las putas drogas ¿En serio? Estoy a punto de llegar Pero estoy buscando el camino de envío O sea, el camino de envío El camino de bajada Porque, joder Tío, ¿en serio? ¿What? Pues nada, tengo que saltar No, no puedo saltar Me cago en la concha Pues es por aquí, ¿no? ¡Es por aquí! ¡Madre mía! ¿Qué dices? Hay enemigos, ¿verdad? Es una trampa Es una trampa asesina Sí Es una trampa asesina Vale Cuidado, 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 cuidado Deja que salgan todos Voy a matarlos Cuidado Ahí, son 109 El 120 Así que no hay fallos Va a ser fácil matarlos Uy, estoy muy cerca de esta mierda De tíos, ¿eh? De estos que explotan como nada No me convence en absoluto ¡Cuidado, cabrón! Me cago en todo Tengo que meterme Para mantenerme en el centro ¡Cuidado! Me van a matar, ¿eh? Gracias, vida 32 aún No puedo, no puedo Vamos, hay que matarla A estos mierdas ¡Dios! ¡Sueltan tanta sangre, macho! Con esta arma ¡Tratataratataratataratatarata! ¡Dios! ¡Chaval! Es una burrada ¡Cuánto enemigo! ¡Cuánto enemigo, chaval! ¡Dioo! ¡Mira, mira, mira, mira Cómo mueren Mira como mueren, joder, mierda, hay uno detrás matándome Vamos Uno menos Vamos a matarlos a todos Vamos a matarlos, pero uno por uno, eh Joder, 42 de vida Pero bueno, yo puedo He superado antes retos más chungos Así que esto no va a ser nada Vamos a disparar con esta arma Vale 43 de 160 Pues en el nivel no mire ninguno, vale Vale Está todo lleno de oleadas, tío, vale Voy a hacer otra pausa, me parece a mí, eh Voy a hacer otra pausa, me parece a mí Porque esto Para grabar este guate hay que descansar en la cabeza, eh Vale Vale, y Ok, voy a hacer otra pausa Y la isla de los Webers Y nada, nos vemos en un ratito, eh Ahora nos vemos Bueno, continuamos en esta obra maestra Así que me voy a pillar todo lo que pueda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede parar aquí, no, no ¿Puedo volver atrás? ¿Puedo volver atrás? ¿Qué pasa? Oh, hay un secreto allí Hay un secreto allí Para ir arriba, mira, mira Hay un secreto allí Hay un secreto allí, sí No sé qué pasó Pero tengo que ir por algún sitio Como todos los juegos, ¿no? Tienes que ir por algún sitio Para descubrir otro sitio ¿No? ¿Verdad? Ah, allá, 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 allá Lo miro Lo miro Ahí estamos Chaval Por supuesto Menudo secretito me acabo de sacar Me acabo de sacar la Moab No, la Moab no O sea, no La Moab no Por cierto Tengo aquí un palo de helado Que sirve para comer helado O eso, creo Sí, sí Sirve para comer helado ¿Verdad? Bueno, vamos a volver atrás No sé qué pasa Pero Pero parece que se va a reiniciar el nivel Por eso tengo que volver atrás A ver Este es el inicio ya O sea, lol Pues no hay nada Vale, aquí tampoco hay nada Ok, hay mucha bala Eso es lo que veo Hay mucha bala Demasiada bala O sea, voy a aparecer aquí Rambo, chaval Voy a aparecer aquí Rambo Sí, sí Voy a aparecer Rambo aquí En plan Sí, sí, sí La verdad es que sí Soy Rambo Soy Rambo, tío El Doomer Rambo Vale No, por aquí no es Es por el otro lado Joder, eh Este mapa lo que tiene es Unos efectos visuales muy logrados, eh La verdad es que sí Pero cuesta trabajo Ah, ahí está Perfecto Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? What the hell? Vale Vale, vale Muéranse Por Dios Dios Tengo que matarlos a todos volando, eh Rápido como el misil Mira cuántos vienen ahí, tío Joder Tío, no puedo esperar a que vengan todos esos y matarlos Joder ¿Pero qué me estás contando, tío? Mirasteis Wow Qué efecto visual, tío Increíble Madre mía Esto sencillamente es una obra maestra, eh Que no me respawnes más Que no me cago en todo, chaval ¿Cuántos hay? Hay uno Vale, hay uno solo Hay uno solo y es el final, señores Uy, 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 uy No me gusta este Hay dos, hay dos Hay dos Hay dos o tres Hay dos o tres Y uno es muy fuerte Y uno es muy potente El de allá arriba Es muy potente No me gusta el de allá arriba, eh No, este no me gusta nada, eh Hay tres Bueno, gracias a Dios que tengo todo el recorrido Para volar a mi vida Joder Mi ma, tío Mi ma, tío Por Dios Están allá abajo y me van a pulir el culo, eh A ver Ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corre, corre Menos mal que tengo esta curva aquí, eh Menos mal que hay una curva aquí Que no se mira a simple vista Pero está Vamos a matarlos Vamos Uno muerto Madre mía Está épiquísimo esto, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos Muérase Perfecto Muérase Bueno, ya está Maté a los tres Bien Uf 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 Parece que uno Aparece que Va a responerse más gente, tío En serio Va a responerse más gente, tío No Ahí hay algo, eh Aparece Algo dibujado En el teletransportador ¿Qué es eso, tío? No, miras No, ahí hay algo dibujado Mira, no veis ¿Qué pasa? Un enemigo Un enemigo Final No sé qué será No sé qué será, pero Son como imbs Son como imbs Feos Son como imbs feos Y los imbs eran feos De por sí Estos son Son más Cuidado Cabrones Me cago en todo, tío Venga Sí A tu puta madre Vas a matar A tu puta madre Vas a matar Resurrect Ahí está A tu puta madre Vas a matar A tu puta madre Eh Venga, venga, venga Venga, venga Sí Vas a morir Por mierda Venga Joder Cuánta vida me quitaron Ya les vale A los de A los que crearon esto, tío Ah, vale Hay aquí un camino, tío Un mini camino Que bueno No es mucho Pero oye Ayuda Uh Uh, aquí hay muchas zonas Ya No Wow Cuidado Que con esto No se diferenciar Entre enemigos Con la niebla Y todo No se diferenciar A los enemigos Cuidado Bueno Me oculto Me oculto Mejor Entre la niebla Cuidado 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 Cago en todo, tío Ay Venga, hombre Voy a hacer un save, tío Ya me estoy harto De usar Resurrect Joder Corre Corre Vale ¿Qué pasa ahora? Vamos Parece que estoy aquí Una peli de Indiana Jones Venga Venga Joder ¿What? Un Ghastly Corre Es que no puedo esquivar nada Cago en la hostia, tío Me cago en todo Es que no puedo esquivar nada, tío Ah, pero ahora sí Cuidado Un Ghastly Parece un Ghastly, tío Vale Ghastly Vas a ir a tomar por culo ¿Sabes, no? Ghastly De los huevos Ghastly Hay un montón de Ghastly O Ghost O lo que sea ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está otro Ghastly? Cuidado Estoy entrando en zona oscura, eh A mí esto no me convence Vale Increíble Joder Vale La niebla se está dispersando Por fin podemos ver Vale Wow Esto está molándome Pero bueno Creo que lo vamos a dejar hoy por aquí Si queréis más vídeos de este What Pónganlo en los comentarios De todas formas Creo que mañana voy a grabar otro más de esto Porque Wow Promete muchísimo Este maldito What Así que nada, chavales Espero que lo hayáis pasado en grande Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo enorme a todos Adiós Chao Chau 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 Chau